1.400 Oye, pero, ah, perdón, Agustín ¿Qué vas a cocinar en el día de hoy? Hoy día vamos a cocinar mariscos Como día jueves Perdón, yo abrí el refrigerador Y no vi nada, así que te vas a tener que ir a comprar Yo ahora voy al mercado central a buscar los mejores Mariscos más frescos ¡Excelente! Y le vamos a dar la clase Oye, a toda la gente del mercado, lo esperamos para que estés con nosotros Eligiendo los mejores mariscos, vamos a dar tips más hartos Y espérenme para ir a frito Porque tengo una cara de mariscos Yo voy al mercado ahora Le vamos a decir a Andrés de la pastelería Cori, muchas gracias por este mariscos ¡Araigioso! Y otro aplauso En este programa, Lucía, podemos estar 40 minutos de pie Podemos estar cantando O podemos estar bailando Y yo creo que tú eres una mujer con mucha energía Me encanta bailar Y yo sé que lo que viene a continuación te va a despertar el body Estupendo Porque tenemos un tremendo grupo Tenemos todo el escenario lleno de gente Vamos a bailar Ustedes también en su casa con... Los super charros Porque la fiesta ya empezó Porque la fiesta ya empezó Porque la fiesta ya empezó Y la cintura moveré Y la cabera quedaré Y la cintura moveré Y la cabera quedaré Voy de fiesta ya empezó Voy de fiesta, de fiesta, de fiesta, de fiesta voy Voy bailando punta, el ritmo es mejor Bailo con mi negra y empiezo a bailar Mueve las caderas y la cintura mucho más Fiesta, 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 yo quiero más fiesta Quiero divertirme y olvidarlo todo Fiesta, fiesta, yo quiero más fiesta Quiero divertirme y olvidarlo todo Bobine ma bovine Bobine ma bovine Sube la banana, sube la banana Yo tengo una bolita que me sube y me baja Sube, 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 que sube Sube la bolita, sube la bolita Sube, 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 que sube Sube la bolita, sube la bolita Arriba las palmas, arriba las palmas Arriba las palmas, arriba las palmas Y el ritmo sigue el mix Sopa de caracol, hey Guatamegui con su Lupi batí, lupi batí Puligán y guanaga Lupe, lupe Guatamegui con su Lupi batí, lupi batí Puligán y guanaga Lupe, lupe Con la cintura muévela, con la cadera muévela Si lo que quieres es bailar Si lo que quieres es gozar Si lo que quieres es bailar Sopa de caracol Hey Guatamegui con su Lupi batí, lupi batí Puligán y guanaga Lupe, lupe Guatamegui con su Lupi batí, lupi batí Puligán y guanaga Lupe, lupe La cintura, la cintura, la cintura Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo Saltando, 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 saltando El ritmo y yo Guatamegui con su Lupi batí, lupi batí Puligán y guanaga Lupe, lupe Guatamegui con su Lupi batí, lupi batí Puligán y guanaga Lupe, lupe Con la cintura, muévela Con la cadera, muévela Si lo que quieres es bailar Si lo que quieres es gozar Si tú quieres bailar Hey Sopa de caracol Hey Guatamegui con su Lupi batí, lupi batí Puligán y guanaga Lupe, lupe Guatamegui con su Lupi batí, lupi batí Puligán y guanaga Lupe, lupe Guatamegui con su Lupi batí, lupi batí Puligán y guanaga Lupe, lupe Excelente, seguimos bailando al ritmo de los super charros en mucho gusto ¡Vamos con la música! ¡Súper a la manita, 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 manita ¡Súper a la manita, manita, manita! ¡Y comienza el sabor del sur de Chile! ¡Baila, baila, 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 ¡baila, riquita! ¡Los super, super charros! ¡Me estoy enamorando de mi suena! ¡Me estoy enamorando de a poquito! ¡La miro con un ojo cerradito! ¡La busco de a poquito, de a poquito! ¡Me estoy enamorando de mi suena! ¡Me estoy enamorando de a poquito! ¡La miro con un ojo cerradito! ¡La busco de a poquito, de a poquito! Ella no dice nada, está muy calladita ¡Pero mira, mira, mira mi boquita! Ella no dice nada, está muy calladita ¡Pero mira, mira, mira mi boquita! ¡Pero hay un testigo que me ha visto con mi suena! ¡Ay, ese testigo es su hija, mi prometida! ¡Me estoy enamorando de mi suena! ¡Me estoy enamorando de a poquito! ¡La miro con un ojo cerradito! ¡La busco de a poquito, de a poquito! ¡Me estoy enamorando de a poquito! ¡Me estoy enamorando de a poquito! ¡Me estoy enamorando de a poquito! ¡La miro con un ojo cerradito! ¡La busco de a poquito, de a poquito! ¡Sube, sube la mano, sube! ¡Sube la mano, sube! ¡Sube la mano, sube! ¡Como dice! ¡Eso! ¡A vacilar, a vacilar! Déjame vivir mi vida Yo no soy malo con nadie Déjame vivir mi vida Yo no soy malo con nadie Si soy un perracho Si soy un perdido Si soy mujeriego Si soy un bandido Yo vago en mi mundo Yo soy vagabundo Mi vida a nadie le importa Ni el camino que llevo Mi vida a nadie le importa Ni el camino que llevo A nadie me pido A nadie me debo Aunque no lo creas Con todo me llevo Yo vago en mi mundo Yo soy vagabundo Vagabundo soy Un borracho Vagabundo soy Un perdido Vagabundo soy Mujeriego Vagabundo soy ¡Es mi mundo! Y para que nunca te olvides de nosotros Somos Vagabundo soy Vagabundo soy Vagabundo soy Vagabundo soy Un borracho Vagabundo soy Un perdido Vagabundo soy Vagabundo soy Vagabundo soy Vagabundo soy Vagabundo es jueves Es mucho gusto Vagabundo es jueves en mucho gusto Que no calles que no toques el suelo Manolito Vagabundo es jueves en mucho gusto Vagabundo es jueves en mucho gusto Vagabundo es jueves en mucho gusto Así es Ese juego Que no caiga que no toque el suelo Así es Ese juego Tócala suavecito Que la quiero contigo Y con una patadita La dejo con un amigo Tócala suavecito Que la quiero contigo Y con una patadita La dejo con un amigo Que no caiga que no toque el suelo Así es Ese juego Que no caiga que no toque el suelo Así es Ese juego Así, 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 así ¡No! Y las palmitas arriba ¡Soltando, soltando, soltando, soltando todo, soltando Que no caiga que no toque el suelo Así es, es el juego Que no caiga, que no toque el suelo Así es, es el juego Tócala suavecito Que la quiero contigo Y con una parradita La dejo con un amigo Tócala suavecito Que la quiero contigo Y con una parradita La dejo con un amigo Que no caiga, que no toque el suelo Así es, es el juego Que no caiga, que no toque el suelo Así es, es el juego Que no caiga, que no toque el suelo Así es, es el juego Que no caiga, que no toque el suelo Así es, es el juego En este jueves bailamos con todo el ritmo de los supercharros Además de Yamna Lobos Producciones Aquí está todo el ritmo con los bailarines Ahí disfrutando en este jueves con mucho gusto Vamos bailando, vamos, vamos, sigue la música Eso, porque es jueves y está bueno Y hay que disfrutar, está cerca el fin de semana Supercharros Ay, morena mía, no sabes cuánto te quiero No sé si vas a volver, no sé si vas a volver Porque me caso en febrero Ay, morena linda, no sabes cuánto te quiero No sé si vas a volver, no sé si vas a volver Porque me caso en febrero Yo canto noche y día Recuerdo aquel instante que llorando me decía Para ir contento Yo canto noche y día Recuerdo aquel instante que llorando me decía Adiós corazón, adiós corazón Adiós corazón, no me olvides, vida mía Adiós corazón, adiós corazón Adiós corazón, no me olvides, vida mía Ay, olvídate de ella, mi pobrecito No puedo, no puedo Adiós corazón, adiós corazón, no me olvides, vida mía Ay, morena mía, no sabes cuánto te quiero No sé si vas a volver, no sé si vas a volver Porque me caso en febrero Ay, morena linda, no sabes cuánto te quiero No sé si vas a volver, no sé si vas a volver Porque me caso en febrero Para ir contento Yo canto noche y día Recuerdo aquel instante que llorando me decía Y para ir contento Yo canto noche y día Recuerdo aquel instante que llorando me decía Adiós corazón, adiós corazón Adiós corazón, no me olvides, vida mía Adiós corazón, adiós corazón Adiós corazón, no me olvides, vida mía Adiós corazón, adiós corazón Adiós corazón, no me olvides vida mía Adiós corazón, adiós corazón, no me olvides vida mía Y la vuelta, la vuelta, la vuelta Sí, 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 sí Síguenos en facebook.com slash Mucho gusto matinar, estamos con el casting a esta hora de la mañana Las estrellas de Joaquín se viene además la música Acompañados del ballet de Yandarobos, producciones, los supercharros Siguen entregándonos todos sus ritmos, su talento, su dirigida El producto ¿Qué cosas tiene la vida que nos censura y enseña? Cuando crees que estás bien, del barco se te la vea Yo creo que al final de cuentas, la vida es como tu escuela ¿De qué me sirvió el dinero y todo lo que he ganado? Si aquel hijo consentido, las drogas me lo quitaron Si yo hubiera estado cerca, tal vez no hubiera pasado No quiero dar el consejo y yo quedarme sin él Pero si te sobra el tiempo, disfrútalo siempre bien Con los tres temas quieres Y verás que te irá bien No quieres ver sin vicio Tú debes ayudarlo El duro ver a tus hijos El asca y el destrozado Robando como bajo piedra De un lado pa'l otro lado He logrado muchos triunfos Ceredo dolor y pobreza Pero el peor de mis fratezos Es sin duda mi torpeza Hoy quería tenerlo todo Partados en mi conciencia Pero daré el consejo Y yo quedarme sin él Pero si te sobra el tiempo Disfrútalo siempre bien Con los tres que más quieres Y verás que te irá bien A vacilar, a vacilar Y la vuelta, Mati Y la vuelta, y la vuelta, y la vuelta Y la vuelta, y la vuelta, y la vuelta Quieres seguir bailando Entonces vamos con los supercharros Acá en mucho gusto Para disfrutar de este jueves 9 de la mañana con 58 minutos ¿Cómo dice? Quisiera bailar contigo Mi querida María Tete 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 Amándote, queriéndote Pensando en mi querida Mi querida María Tete Y la vuelta, Matías Y la vuelta, y la vuelta, y la vuelta ¡Ah! 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 Los supercharros Y la vueltecita de Joaquín Y la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta La vuelta, la vuelta, la vuelta ¡Ah! ¡Ah! ¡Águila récord nomás! ¿Cómo dice? Quisiera bailar contigo Mi querida María Tete 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 Amándote, queriéndote Pensando en mi querida Mi querida María Tete Amándote, queriéndote Pensando en mi querida Mi querida María Tete Y lo baila Carnaval Paraíso esta tarde ¡Eso! No te olvides Los super, super Y de la ciudad de Los Ángeles ¿Cómo dice? Bailando contigo mi querida María Té Quisiera bailar contigo mi querida María Té Quisiera bailar contigo mi querida María Té Quisiera bailar contigo mi querida María Té Amándote, queriéndote Pensando en mi querida, mi querida María Té Amándote, queriéndote Pensando en mi querida, mi querida María Té Amándote, queriéndote Pensando en mi querida, mi querida María Té Y nos vamos con puro ritmo y sentimiento De la octava región de Chile Los Súper Súper Charro Y de Los Ángeles Gozadora Excelente, Los Súper Charro Un aplauso para Los Súper Charro Chiquilla, mi amor, qué manera de trastirar usted Qué energía tienen, se pasaron Increíble, prosigan con nosotros porque Estamos recién partiendo en 2017 Hay que seguir celebrando, o no señora ¿Sabe por qué? Como dice Luchito O'Hara Porque ya está bueno ya Oye, pero también estamos con el casting en vivo Está Eugenia Lemus, están llegando los niños Ponga atención porque ahí está todo Todo pasando, Eugenia Aquí casi querida No te imaginas la revolución que hay Aquí en Vicuña Maquena al 1400 Está llegando mucha gente Vienen con sus amigos Gracias por ver el video Gracias por ver el video